Este nuevo modelo es una nueva motocicleta de 320 centímetros cúbicos que continúa con el estilo de la serie R que ya fue lanzada al mercado mundial en el año 1998. ¿Cuál ha sido la principal característica para la creación de este modelo? Ha sido una combinación de fuerza, potencia y agilidad de alguna manera. Tiene 320 centímetros cúbicos y la idea es que sea una motocicleta que pueda, con su estilo deportivo, ser utilizada de manera diaria y no de fin de semana. Ahora, los clientes a los que estamos orientados es justamente aquella persona que busca una moto diferente, con una mayor cilindrada que le dé estilo y que lo pueda transportar en el día a día. Eso es básicamente. Y también para aquellas personas que están buscando una motocicleta, digamos, con estilo deportivo y que en un futuro podrían estar pensando en lanzarse a competir en los campeonatos nacionales de moto velocidad que tenemos actualmente. Cuéntanos cuáles van a ser los precios. ¿Cuál va a ser el precio? A ver, el precio de este modelo es de $7,290 dólares y el precio de introducción es $6,290 dólares. Y nuestro objetivo para el primer año es lograr 500 unidades. ¿Va a estar disponible en todas las concesionarias? Sí, a partir del día de mañana va a estar disponible a nivel nacional en todos los concesionarios de Yamaha, tanto en la costa, en la sierra, en el sur, en el centro del país.